Entramos aquí a BJ's y toda la carne está vacía Se lleva carretilla de cojo Y las escuelas son porque me roban todo en el mundo Las escuelas estarán cerradas Yo no la iba a mandar de todo Bueno chicos, ya salí Ok, ya estoy llegando aquí a otro La terapia Ok chicos, ya salí y ya llegué a la casa Aquí está Don Alex Hola, ¿qué tal? Sí Miren aquí está Don Alex Mi príncipe azul Ay, qué frío Sí, vamos Buenos días chicos, ¿cómo están? Hoy estamos ya al siguiente día Ya son las 6 de la mañana Bueno, yo me levanté a las 6 pero ya son como las 6.35 Yo ando por aquí, me levanté temprano Me tengo como perdida de estar en el lado también temprano Pero como el dolor me ha regresado bastante fuerte Me intento levantar antes que todo para yo poder caminar y caminar y caminar y caminar y a ver si se me pasa Ayer me levanté temprano y no se pido de nada porque no se me quitó No se me quitó el dolor Ay, ahorita siento el dolorcito Bueno Chicos, bien Y ahora que se olor más nada así Nada, nada, nada Estoy planchándole el uniforme a Camilita mía El uniforme porque Ale fue a lavar ayer Y están todos ajados Porque Ale no dobló la ropa ahí Sino que la trajo así Toda hecha pelota Entonces yo me he levantado a empezar a plancharla Y eso vamos a ver Y aquí arriba ya la planché Y aquí ya está bien planchada Pero aquí, miren Ok, chicos Ya terminé de plancharle la ropa a Camila Miren, allá está Se la planché Bueno, solo fue el vestidito Pero es que sí cuesta planchar ese vestidito Porque como tela de poliéster Y es como bien tostada Entonces como que las líneas ya vienen Como que ya vienen hechas Entonces yo solo las hice aquí Pero sí me costó como que Desajarlo Ya son las 7 con 6 Voy a despertar a Alex, a Camila Para alistar a Camilita Le tengo que hacer su pelo Yo me estoy tomando un cafecito Porque estoy tomando las pastillas otra vez Las que tomé al principio Porque las pastillas que me dio el doctor No me hicieron absolutamente nada Solo son 50 miligramos los que me dio Entonces me estoy tomando una de esas Ayer me tomé una de esas Que me compró Alex A las 7 de la noche De ella me volví a tomar hasta ahora Me tomé unas motrin como a las 3 de la mañana Y pues ahorita ya estoy tomando esas Me tomé una Le voy a hacer un sándwich a Alex Para el desayuno Yo le había dicho que fuera a comprar pupusas Pero quizás no Porque tiene que salir Entonces le voy a hacer un sándwich Le voy a poner peperoni Le voy a poner turkey bacon Huevito Pan tostadito con mayonesa y ketchup Y tomate A él creo que no le gusta mucho la lechuga en la sándwich Y eso es lo que le voy a hacer Pero primero lo voy a despertar Para luego venir a cocinar Así que Empezamos chicos Ah ok Les quiero explicar un poquito de también Antes de irme Tengo como 3 minutos Que ayer tuve mi primera cita de terapia física Desde que comencé mi proceso En las Con las inyecciones Nunca había ido Pero ayer fui a mi primera terapia Solo me hicieron como que Shocks Así Como una máquina que me conectaron con tiro Y Shocks Pero al mismo tiempo me ponían como algo caliente En la espalda Acostada Y eso es lo único que me hicieron Estuvo así como unos 20 minutos Y de ahí pues me desconectaron Me dijeron que la próxima iban a hacer todo conmigo No sé que es todo Masaje, ejercicio Y no sé que más Hablando con el terapista que me chequeó Es como el doctor de ahí Él solo como que se encarga En decirle a uno el tratamiento Me preguntó que por qué había estado así Entonces yo le dije Pues yo no sé Entonces él me dice Que un día despertaste así Con ese dolor Y ya Entonces yo le dije Pues no Yo Si básicamente La única explicación que tengo yo Es mi parto Mi parto fue muy complicado Estuve pujando más de hora y media Más de una hora Como si Como más de una hora y media Y la posición en la que estaba No era una posición Era una posición como más sentada Que acostada Era bien extraña la posición Era como una silla En la que estaba Como que Cuando uno está en una silla Sí Exactamente así me tenían La Me hacían unas fuerzas Me metían las manos Para abrirme Entonces yo le expliqué Y él me dice Pues la verdad Me dice Creo que estoy contigo Con lo que Tal vez te pudo haber provocado La posición en la que te pusieron Y lo que estuviste pujando La fuerza en la que tú pujaste En la posición que tú estuviste Te hiciste como que Como estabas así Cuando tú pujabas La posición que estabas No era muy buena Y si estuviste pujando Mucho tiempo Y eso te causó Que tú Los discos Se te salieran Y están herniados Eso Eso puede ser Mi explicación Entonces Mi mamá Y a tiempos Me había dicho Que buscara Que averiguara Y no El maltrato que me hicieron Pero yo soy bien Atrasada chicos No sé Yo decía Para qué Para qué Para qué Yo no ando buscando nada Yo solo Para qué Ya dejaré eso Ya estuvo Gracias a Dios Estamos vivas Pero mi mamá Dice Que yo he quedado Demasiado mal Y que puede haber sido Como negligencia médica Lo que pasó Muchos que ven ese video Me dicen lo mismo Que fue negligencia médica No sé chicos Porque supuestamente Yo Yo sí Yo quería Parto normal Me pusieron conectada Aquí Como aquí Era aquí Una aguja Por si yo no podía O algo pasaba Rapidito Pues Yo ya tenía conectado Las agujas Que me iban a llevar De un solo al quirófano No tenía que meterme Más agujas Porque ya estaban preparadas Por cualquier emergencia Supuestamente me llevaban Corriendo A quirófano Pero Pero no No fue así Ellos me dijeron Que podía pujar Y que podía intentar Y si no Pues me iban a llevar A hacer la cesárea Y no No fue así Pero eso es lo que El terapista me dijo Que es la aplicación Explicación Por la que tal vez Yo tengo las hernias Así que mi modo Chicos Vamos a ver Si podemos hablar Al hospital A que me den la copia De mi resultado Lo que me hicieron Todo ese día Porque nunca me explicaron Que me pasó Nunca me dijeron Así que Vamos a despertar a Alex Buenas tardes No buenas tardes Buenos días todavía Ya no le grabé Grabando Grabando Haciendo la comida Porque la hice bien rápido Porque Alex le agarró La tarde en la mañanita Porque como me ayuda A cambiar las niñas A darle las pachas Entonces mejor me enfoqué En hacer de un solo desayuno Para que él comiera Y se fuera Pero ahorita Ya son las 11 Como 11 y 20 Ya medio recogí Me falta un poquito Recoger todavía Pero Me enfoqué A doblar la ropa Que Alex fue a lavar ayer Y bastante ropa Mi mamá me está ayudando aquí Miren a doblar A doblar toda la ropa Ya casi Vamos a hacer la mitad terminada Porque era bastante A mí solo no me hubiera abundado Pero Si la voy a terminar Te voy a hablar Ahorita Miren guys Alex fue a comprar Oh solo avocates Que chiquitos No uno ya está Y otro Alex acaba de venir De comprar comida Yo no pude ir Porque no aguanto Pero miren Compró Se tardó casi dos horas Es que el súper está Lleno Estaba lleno Pero la gente lleva Carretillada de cosas Pero y por qué pues ¿Qué piensa la gente Que van a cerrar? Ya la gente piensa Que van a cerrar Y No porque tu plan me dijo Que quizá van a cerrar los taxis también Si Si donde mi papá le están diciendo Que ya no van a trabajar Pues Alex compró De todo Miren aquí hay cosas De refri Hay jamón Salchichas Tortillas Oh pero traes Unas de carne Alex Si pero eso es lo único que había Carne ya no hay Ya no hay nada de carne Aquí hay manzanas Hay pretzels Trajo en bolsa French vanilla Chica verde Y este poco de latas Para las niñas Veo mac and cheese Frijoles En lata Sardinas Ah bueno Ya Mi mamita trajo bastante Sardinas Ya ya En tiempo de emergencia Me tocó Espérate mamá Espérate Yo lo quiero hacer Oh si Trae macarrón Yo lo quiero hacer Si Ahora yo te voy a ayudar Ah trae bananas Enseñales Trae Este Dale las bananas abuela Bananas Aquí hay otra Sáquenla Dese la abuela Oh wow Otra vez De todo Dese la abuela Pero no comiense Trae Mami Ya se vamos No comiense Todavía Ok Trae sopas enlatadas Churros No me voy a Quiero comenzar Andan trae Todo eso Abuelita Para que lo Y trae Tienes más Oh Oh pero ya trae Más Alex Dice La cosa es La cosa es Que Alex dice Que Están Como que las tiendas Como que van a cerrar Porque dice Que supuestamente Mañana está Dice que le dijeron A él que Van a cerrar No Pero no sé Que tan cierto Si porque dice Que a él Le contaron De que iba a cerrar Entonces no se aseguro De que se iba a cerrar Y no hayo carnes Entonces tenemos que salir A comprar carnes Porque imagínense Mi papá Le dijeron Que iban a dejar De trabajar La compañía De que ya va a cerrar Y si los super Van a cerrar Hay que ir a buscar Carne Porque si no Con que Que vamos a comer Que vamos a comer Si no tenemos comida Si los super Están cerrando Los vamos a A bordar Todo lo que trae Y los vamos a cambiar Y vamos a ir A PJ's A ver si hayamos Carne No los vamos a bajar Todos Bueno Todos vamos a ir Pero uno de nosotros Se tiene que quedar Siempre en el carro Con las niñas No las vamos a meter A las tiendas De la misma compañía Alex no quiere Que la dejemos ¿Tengo un cafecito? Ok Le voy a hacer un cafecito Para el medio Venimos a PJ's Pero Pero déjenme decirles Que aquí está Que uno la cura Y si nosotros No compramos hoy Ya lo vamos a Lograr comprar Entramos aquí A PJ's Y toda la carne Está vacía No hay Nada 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 Lo poquito Que queda Wow No sé dónde está No hay nada No hay nada Mira Todos se han llevado No hay nada 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 Y la gente Está un poco Un poco como que Loca Porque se están llevando Solo es la salchicha Aquí hay mucho Miren Si está aquí adentro Cola Tras cola Tras cola Tras cola Y las colas Se enruedan Todo alrededor Miren Las colas Están larguísimas Y si La gente anda Como locos ¿Qué? Aquí viene Alex Ya porque Aquí viene Alex Miren Al lado Estamos parqueando De la tienda Porque No se puede Ya A ver Buenas tardes Chicos ¿Cómo están? Espero que estén bien Quería explicarles Un poquito A ustedes Qué es lo que pasó Para la inyección Que yo me puse Vamos a empezarles El día sábado El día sábado Les voy a hacer Como un tipo Story time Para que ustedes Me entiendan Porque creo que ese día Yo solo Les grabé No les expliqué Porque yo andaba Con tanto dolor Que yo no les expliqué Absolutamente nada Ok So Vamos a empezar Con el sábado El sábado Yo tenía mi última cita Supuestamente Yo digo Mi última Mi última cita Para la inyección Para que me pongan La epidural Este Entonces Entonces yo fui A que me pusieran Vine a que me pusieran La epidural De hecho Estoy aquí Y ustedes van a ver Esta mañana Entonces yo fui Y entré Ya estando adentro Pues Fui la primera Mi cita era A las 8 de la mañana Entré Yo hablé Yo hablé con el doctor Porque si ustedes Se recuerdan Yo vine a practicar Con el doctor Hace unos días Antes Porque ya no Aguantaba el dolor Y entonces yo le dije Que me diera la información Sobre la cirugía Él me dijo Que por favor Lo esperara dos semanas más Para que Él me pusiera Esa inyección Y después de esta inyección Esperar las dos semanas Para ver Cómo me ha resultado Y si vamos bien O vamos mal O sigo con dolor Pues me la puse El proceso Duró Como unos 5 minutos Yo le dije al doctor Que tenía muchísimo miedo Porque Últimamente Hasta ese día Sábado Que acaba de pasar Este sábado Que pasó Yo ya no me podía Acostar De estómago Así como boca abajo Porque ya no aguantaba Ni el pie Acostarme boca abajo Porque el dolor Del parte arriba Del pie Me agarra como un dolor En esto De la parte del pie Y me sube En toda la pierna Para arriba Como un ardor Como que es ardor Y como que son agujas Las que me suben En el pie Y eso se me intensifica Entre más yo me esté parada Así Derecha O sea parada normal Más se intensifica El dolor Y eso le dije yo Yo tengo miedo Porque yo no me puedo mover Cuando él me está inyectando La epidural Porque obviamente Es una epidural Y es en la espalda En la espina dorsal Es muy peligroso moverse Porque puede quedar inválido Yo le dije a él Mira yo no sé Qué tanto Yo me puedo quedar Quieta Sin moverme Porque últimamente Yo no aguanto el dolor Entonces él me dijo Que él sabía Que yo todo iba a salir bien Que todo iba a salir bien Y que pues Que no me preocupara Ok So Entramos Yo me llamó Me preparó Me tomaron mi presión Todo tranquilo Pero yo con un dolor Chicos Que yo no aguantaba Ok Me pasaron Me llamaron Me hicieron La gracias a Dios Me quedé quieta Y me pudieron hacer La inyección Gracias a Dios Lo que él hizo Me dijo esto Mira me dijo Te voy a poner Me dijo Doble light skin Light skin Es lo que usan Como para dormir Es lo que ellos meten Adentro para dormir De ahí me dijo Te voy a poner Una dosis Un poquito más alta De la que te pongo De la inyección Para que te quiten Los dolores Me dice Si tú te ves Que te aparezca Algo rojo En la cara O en las manos En la piel No te preocupes Porque es la dosis Que te puse más alta Eso es lo que te va a provocar Eso Si te pone demasiado Pero no creo No me salió Nada rojo Chicos Nada de rojo Nada 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 lo que él me dijo Que no podía pasar No me pasó Y So Primero me puso La anestesia El light skin De ahí Mete la aguja Mete otra aguja Coloca la aguja En el nervio Luego Mete la inyección El líquido Arde No arde Duele Duele como el dolor Que me da a mí Y él me dice Si te duele como el dolor Que te da a ti Es porque está bien Siempre me dicen lo mismo Y si Me duele tanto Chicos Cuando mete el líquido Lo metió Terminó de meter el líquido De ahí Me puso más light skin O sea más anestesia Me dijo Te voy a poner doble Y le puso Tylenol Para que yo No tuviera tomado Nada más de pastillas Le puso de un solo Tylenol A la inyección Perfecto Salí Déjenme decirles chicos Que sentí un alivio Como nunca antes Nunca me han dado alivio Instantáneamente Las inyecciones Pero ese día Yo creo que el doble Light skin Que me dio Oh my god No fue sentí un dolor Un alivio Oh sin dolor Nada Tal vez de un 10 Bajé a un 5 De dolor Algo así Pero yo sentía maravillas Maravillas Pues estuve allí Y esto es lo que pasó Chicos Estoy esperando que me pase Porque no quiere que yo me vaya así Quiere que me espere un ratito Pero si siento como un alivio Un alivio Bien rico Pero él no quiere que me vaya así Un alivio Y estoy hablando con una señora Que estaba aquí sentada Que está esperando a la ida Y me está diciendo algo Que se llama como Nerve blocker Y dice que es como Que le queman el alivio Y que a ella se lo hicieron Porque ya no aguantaba el dolor Igual que los mismos síntomas Y que tiene dos años Y ya no Después la ejemplo Pues nunca salió la señora Que había una señora allí Que ella me dijo Que le había practicado a ese doctor Algo que se llama un nerve blocker No sé qué tanto lo puedo hacer yo O si yo soy elegible Porque la recepcionista O la asistente Sí me dijo que tenía que como que cualificar Para poder hacer eso Y no sé si yo voy a cualificar Supuestamente ella dice Que tiene como dos años Que ella sentía los mismos síntomas Que yo tenía Y no le han dado otra vez Desde que ella tuvo esa su inyección Hace dos años Su hija entró después de mí Yo salí Y su hija estaba esperando a entrar Cuando yo saliera Ella entró Pero a ella le iban a hacer eso El nerve blocker No sé qué tanto le hacen Porque sí logré escuchar Cuando yo salí Que el doctor le dijo Hoy te vamos a hacer El nerve block No sé qué Le dijo Esto no te va a arder Como la inyección De la epidural Estos solo son Más puyas Como que You know More sharp No sé qué tanto quiere decir O qué tanto se le hace Cuando hacen eso Pero quiero platicar con él Sobre eso Cuando lo vea En dos semanas Me ha dejado la cita Para el 30 de marzo A ver qué me dice él Si yo soy elegible Porque chicos La verdad que tengo miedo De la cirugía Pero si no hay de otra Chicos Me pongo en las manos de Dios Que él ponga el doctor En mi camino Que necesita hacerme esta cirugía Porque yo no quiero Como que cualquier persona Solo hacerme la cirugía Con cualquier persona Con ella No Necesito estar de acuerdo Estar segura Que Dios me conteste A ver quién Me puede hacer esta cirugía Porque tiene que ser Mandado por Dios Y no cualquier doctor Pero si chicos Así estamos Así que Ya ahora Ando un poquito mejor Ustedes van a ver esto Mañana Si me ven en la misma ropa Para el blog de mañana Es porque le grabé El mismo día Pero si chicos Creo que todo eso Es lo que le quería decir Porque no les había mencionado Nada Pero ya les dije Así que A ver cómo funciona Yo en el primer día Me sentí más o menos bien El segundo día Que fue el sábado Amanecí un poquito mal Amanecí bastantita mal Así que ustedes Van a ver eso ahorita Chicos Estoy acostada Así porque Si me pongo recto Me da un dolor Tan feo En la parte De arriba del pie O sea En esta parte Cabal arriba Y se me viene así Para arriba Si me enderezco Me va a doler Dormí mucho mejor Aunque me desperté Siempre a las 4 De la mañana Y cuando me movía De lado a lado No podía Porque No puedo Así he estado Últimamente Cuando me doy vuelta Para levantar Mi pierna izquierda Para levantarla Y ponerme así como Así como así De lado Es el mismo dolor Que me da De la parte del pie Que les digo Es un dolor Tan feo Chicos Me desperté como a las 4 Y me volví a dormir Como a las 6 Y hasta que tomé pastillas Para que me quitar el dolor Y ahorita Me desperté Ya son las 8 Cabal las 8 Quiero ver Las 8 y 5 Y me dio ese dolor otra vez Me di vuelta Me quise acomodar Porque ya me dolía Estar de este lado Así que me quería dar vuelta Para el otro Cuando me di vuelta Para el otro lado No chicos Sentí un dolor horrible Y me le tiran Encima hacia alas Así solo me dejé caer Porque eso podía Como ahorita Miren estoy Completamente caída Del sillón Miren Miren mis pies Están Están en el piso Y se me acomoda Es un dolor horrible Creo que voy a estar Así un ratito Mientras Se me va pasando El dolor Que no lo aguanto Pero si He dormido Un poquito mejor Porque siempre Me siento Súper cansada Chicos Miren las ojeras Que me manejo De todo el tapelo Que he recibido Todos estos días Así que el día 2 Después de la inyección Exactamente tengo No Ya tengo como 23 horas A las 9 Se cumplen 24 horas Desde que ya me pusieron La inyección Ay Yo no aguanto Chicos Y El doctor Quiere que le de dos semanas Más Antes de que Él me mande Algo Chicos Se me murió La cámara Se me llenó La cámara Tuvo que Cambiar la La memoria Ay me duele Estar así Ay Yo nunca les he grabado Así a ustedes Como es Cuando me duele Ni sé yo Como me veo Solo sé que le hago Ay no Chicos Pues este Dos semanas me dio Para que yo pudiera Ir al cirujano A ver si me puede Acabar bien los dolores Y si no Que voy a ir Ay pero déjenme decirles Que he estado leyendo Así como reviews Y Gente que ha tenido cirugía Y escucho cosas De que no le va bien Ay yo no sé Hay gente que dice Que Que He leído más Más este Bueno no Me metí en un sitio Donde la mayoría De gente que hablaba De sus cirugías Casi todas eran buenas Y de ahí Me metí en un lugar Que yo pensé Que iban a hacer Más Más Como que De verdad Decían cosas Malas Como que Tenían más dolor Ya no tenían otra cosa Que hacer O sea el dolor Era peor Que el que tenían Ay eso es a lo que Le tengo miedo Yo no quiero más dolor Chicos Lo que quiero Es sanarme Bueno les hablo Después chicos Porque me veo fatal Disculpen Como me veo Pero me voy levantando Así Así que Así amanecí Lo que pasa es que Me duele la parte De dentro de la pierna Y me duele bastante Y eso es lo que me pasa Cuando me duele Y me tengo como que tirar Ahorita Lo siento también Pero Sí chicos Ya ahora estamos al día 2 Mañana van a ver Cómo me siento Mis síntomas Cómo sigue Así que Ahorita yo me voy Y que sigan viendo el vlog Miren chicos Me voy a comer Un tamalito De gallina Estos son los tamales Salvadoreños Le voy a calentar La masita Usualmente lo caliento Con agüita En Lo caliento con agua En la En la cocina Le voy a dar De comer Primera vez Pero No tengo ganas De estar esperando Así que le voy a calentar Aquí rapidito Le voy a dar La La masita A la baby Para que coma Un poquito De tamal A la baby Pero Oh Ok Pero Si les quería enseñar A ustedes Cómo se ven Los tamales Salvadoreños Miren Para que ustedes vean Porque la mayoría De los que los ven Son mexicanos Y ahí ustedes Hacen sus tamales Diferente Pero Este pollito Se ve bien Anaranjado Chicos Déjenme decirlo Cuando está bien Anaranjado Es que tienen Mucho condimento Y eso me hace daño Por eso me gusta Uno comer Los que Hace aquí en la casa Mi mamá Porque Ella no le echa Tanto condimento Como en otros lugares El personal de limpieza Y la patrulla de seguridad Del distrito Las escuelas Estarán cerradas El lunes 16 de marzo Del 2020 Para los estudiantes Y el personal Durante este tiempo El distrito Desinfectará Todas nuestras instalaciones Mientras esperamos Más instrucciones Del departamento De salud Además Además Como precaución Adicional El distrito Estará cerrado 17 de marzo Del 2020 Para los estudiantes Y personal El miércoles 18 de marzo Del 2020 El distrito Estará cerrado Solo para los estudiantes El personal Se presentará Trabajar El miércoles 18 de marzo Del 2020 Para tener un día De conferencia Con el superintendente Se harán ajustes Al calendario escolar Para acomodar Este horario Más información Sobre este asunto Está por recibirse Ok guys Ok guys Tenemos confirmados No logré grabar El pedacito Donde dice Que está confirmado Que tienen Un caso De El virus Pero Te voy a hablar Lo que es Quiere decir De que No dijeron En qué escuela La hallaron Solo dijeron De que Han confirmado Un caso En una de las escuelas Van a cerrar Por 24 horas Para limpiar Pero Yo aún no la voy a mandar Yo no mandé a Camila El jueves Ni el viernes Gracias a Dios No la mandé Porque aquí Si hay muchísimos casos Que se están Así como que Están Ya Un niño estén Están Van a limpiar La escuela No saben Si hay otro niño Claro Y solo por 24 horas La sierra No Están locos Para limpiar No Y ese niño Va a saber Con quién más O esa persona Saber con quién más Se estuvo mezclando Yo no creo Que un día Sea suficiente Para eso Yo creo que Necesitan más tiempo Porque O sea Si resultó uno Obviamente Van a resultar más Con la persona Que Esa persona Se topó Ya sea niño Es Profesora Así que No hay escuela Para Camila El lunes Yo no la iba a mandar De todos modos Yo iba a mandar Una carta el lunes Y iba a ir a dejarla Personalmente Pero yo ni me acerco Solo voy a llamar Y le voy a decir Que yo no la voy a mandar Toda la semana Porque yo no quiero La niña La Camilita todavía Anda con gripe La baby todavía Anda con gripe Entonces no quiero Orquícas ¿Qué pasó? ¡Oh no! ¡Claro!